Marce Huerta se desgañita para encontrar un buen ángulo de bloqueo de Musa. Finta bloqueo, asiste a la esquina, Volmaro va a reventarla, se choca con la ayuda, bien con Kravitz. ¡Para abajo! ¡Musa de Añez! Circuló y circuló, movieron la bola y a la defensa y encontraron otra vez a su poste dentro.